Vamos todos por el cambio Todos por el cambio Rojas, Alcalde Las autoridades y la comunidad indígena del resguardo Coconuco capturaron a cuatro personas que intentaron asaltar el centro turístico en el departamento del Cauca Un control territorial se llevó a cabo en el resguardo indígena de Coconuco tras la captura de tres hombres y una mujer quienes intentaron asaltar el centro turístico y termalístico agua hirviendo En el hecho resultó apuñalado el vigilante que pertenece al resguardo indígena y quien se encuentra delicado por las heridas recibidas Este hecho preocupa a la comunidad del sector y ante los sucedidos se aplicará la jurisdicción especial indígena Uy, de Nortado Loaiza, CNC Noticias Buga